Ponte pal baile mi cierre con tu nota mira ponte en cuatro y como rebotas Ponte pal baile mi cierre con tu nota mira ponte en cuatro y como rebotas De vuelta a la casa de vuelta al barrio oye este es el Blake con el D.I. Aldair Tu sabes y como rebotas A las nenas les gusta sentirlo bien parado por eso ve que aquea recontrapegao A los hombres les gusta tenerlas apretado por eso es que se mueven desde el agua a lao 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 Por eso es que se mueven desde el agua a lao Desde el agua a lao Por eso es que se mueven desde el agua a lao Desde el agua a lao Desde el agua a lao Es el estilo del V.I.L.D. Bicho con nalga Bicho con nalga Sale duro duro hasta que chele me salga Oye y es hora que se pongan a sacar chele Saca Chile 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 Saca Chels me saca, cheles me saca Chelas ni te gusta perrear, y mover todo ese popó Rueve ese popó, vuelveme loco Pa dentro, pa fuera, apaga el phwo Piosita la hundo, apaga el foco Piosita la hundo, apaga el foco Piosita la hundo Piosita la hundo, apaga el foco Primero DJ Aldair, hey, este es el play Ponte pal baile, me cierre con tus notas Mira ponte en cuatro y como rebotas Ponte pal baile, me cierre con tus notas Mira ponte en cuatro y como rebotas Este es el play con el DJ Aldair, ja Ponte pal baile, me gusta perrear Pa dentro, pa fuera, dentro, pa fuera, dentro, pa fuera Y ya tu sabes quienes son, oye De vuelta a la casa, de vuelta al barrio, oye No, yo, que mi chasis apostle Ete es el play con el DJ Aldair, ja Tu sabes Lo que la nena pide es Chanca era, canca era, canca era, canca era, canca era, canca era, canca era, chancada era, chancada era, chancada era, chancada era, chancada era, canca era, secada era, chancada era, chancada era, chancada era Escuchaste, lo demás se re contra aburrido Vayan a seguir platicando pa su casa, ja Oye los menores Al Araco Music, dice Dice ¡Gracias!